El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que considerando la confrontación sin resolver entre Rusia y Ucrania, ha decidido que sería mejor cancelar su reunión prevista con el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump tuiteó durante su vuelo a Argentina que con base en el hecho de que los barcos y marinos no han sido devueltos por Rusia a Ucrania, ha decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar la reunión programada previamente. La declaración representó un giro completo en las notas previas de Trump emitidas horas antes de emprender el viaje, en las que había dicho que era muy buen momento para reunirse con Putin en Argentina.